qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de spider ranging trilogy con su buen amigo el peter que les trae pues un nuevo vídeo aquí hoy nos toca hacer el nivel de tostado en la descripción del vídeo le estoy poniendo el logo de rufio que vamos a sacar el día de hoy que es este derrotar como que al jefe sin que nos toque lo cual es fácil difícil o fácil suerte porque lo que hay que hacer con este dude ahora que le estoy mostrando que llegamos al 100% y este es el 69 es del mundo abierto que poco a poco vamos abriendo que poco a poco vamos abriendo las fronteras abriendo cada mundo que se puede recuerden que si medios se pierden como luego me pasa a mí chequen el mapa por eso es que se los puse en el primer vídeo o primero o segundo les enseñé cómo se ponía el mapa que es en el menú de opciones y con eso ya pueden ustedes hacerme checar hacia donde yo me voy a dirigir en esta ocasión está muy está fácil el nivel porque sólo son 100 gemas sólo es un dragón no hay ningún huevo de dragón este lo único que puede ser complicado es que estos perros pastores muchas veces yo me muevo por un lado para otro y de todas maneras me caían encima lo cual es un poquito desesperante no es frustrante ni nada y si hay que matarlos porque nos van a dar gemas entonces hay que por lo menos matarlos a todos una vez y si te caen tres veces te mueres y vuelven a revivir pero ya no tienen gemas entonces si te tienes que acordar este cual los llevabas este ya te habías echado para allá como que saltar de los pasarte la transacción si está 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 gracias a la gente que le está gustando la serie a la que lo está apoyando el jefe de los artesanos está en el portal que hay a mi espalda enfrentate a él ahora si es que crees estar listo un saludo a leonor que creo que en estos días ya lo iba a comprar y que entonces iba a estar jugando entre éste y crash bandico entonces espero que se la pase muy bien jugándolo y bueno que si se encuentra el fin de semana no subí porque estoy bajando hasta el castel voy a subir un total de 10 vídeos amigos y después yo creo que la serie se va a pasar a sólo los fines de semana porque está teniendo muy poco apoyo digo no a la gente que le está gustando yo soy leonor que va a ser un poco triste que sólo suba los fines de semana pero a mí me da tiempo de hacer otras cosas entonces por ejemplo yo puedo dar un ejemplo hoy o cualquier día yo puedo grabar 10 vídeos de golpe tenerlos ya listos y ya el resto de la semana por ejemplo dos días dedicarme por completo a jugar retet hacer 45 vídeos para poder estarle subiendo de uno a dos vídeos diarios porque es que es la cantidad de contenido de ese juego es otra cosa pero yo sé que hay gente de aquí que no le interesa hablar de retet sólo diré eso o de otro juego que también pues tengo que empezar y ni siquiera le he puesto start entonces pues es una época complicada y si no le está encantando la serie por ejemplo retet sí y el otro juego vamos a ver cómo le va pues entonces ésta se va a pasar a sólo los fines de semana en las mañanitas para que estén enterados que va a ser a partir de esta semana si yo voy a subir estos 10 el fin de semana voy a subir otras cosas y el siguiente fin de semana ya sólo va a estar los fines de semana para ir o no para que tengan una ideita ay dios como estoy muere y muere y muere y muere maldita sea y no me encanta aunque el nivel es una broma o sea chequense de dónde empieza y donde acaba y si justamente que estos pastores se nos echen el suelo es lo que le da su nivel de dificultad al juego y y no las tomé entonces van a respawnear y luego cuando tienen que tener cuidado y también les pido una super disculpa porque tiene más de 12 años que no juego a spyro y a y y y y y y y y y a la parte donde lleva a tener las 100 gemas es que me falta alguna chequen aquí en esta parte porque si mueren y mueren y mueren quizá alguno de los labradores digamos que perro pastor este no lo mataron bien y se quedó con la gema entonces ahí puede ser la diferencia antes de irme para allá debe estar a un golpe de morir acá hay más gemas me lleva la que me trajo y vamos vamos a ver que ya sé que ya me hizo todo esto vámonos a vamos para acá y acá de todas maneras no voy a poder es que les juro que y 54 es lo que tienen que tenerse sigan más o menos para que ganó que si yo tengo 54 y peter tiene el 64 vamos bien nasty norc ha puesto a uno de sus secuaces a cargo de la tierra de los artesanos tráelo vamos a hacerlo a la parrilla ten cuidado spyro tostado tiene varios trucos bajo la manga pared de este logro otros amigos que sé que con este dude enfrente simplemente que no nos toque estén que me le queme le queme le queme le queme le y mátalo y sin que los toque si sus perros pastores si le hacen daño no se preocupen ellos le pueden hacer daño pero que este dude no los toque es lo único que tienen que hacer ay dios 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 sé que me voy a ganar deslikes por este vídeo pero bueno bueno así pasa cuando sucede no me sirve no ah no ahí sigue aunque ya el mes de su cuerpo aún está como que su piel de ovejita Entonces hay que matarlo bien Pero también tengo que matar a estos dos Para que no me vuelvan a matar Y que no respawne el cabrón Ahí está Puta madre es que aquí O sea todos estos O sea todos estos al mismo tiempo Haciendo me montoncito Pero ahí está Y listo Les digo es un logro fácil Suertudo difícil Ojalá que lo sacan a la primera Disculpen que me haya salido así Ya solo me faltan estos dos de aquí Y 100% Ahorita se los voy a mostrar Ahí está Costado 100% Recuerden que si les pongo en el video Que es 120% Es porque luego con el 100% Desbloqueamos lo necesario Para sacar el otro 20% Y así sea el 100% Y por eso se los dejo Espero que les haya gustado este video Si fue así hacen que ese pequeño like Se agradece Otra vez Leonor Un super saludo Porque está super contenta Con esta serie Que padre Y todas las demás personas Que comentan Pues también Muchas gracias Como siempre yo soy su amigo Peter Y lo estaré viendo en otro video De Spyro O cualquier otra video Que tenga en el canal Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video